Y este fin de semana hemos asistido a algo paradigmático, fundamental para nosotros, como son la reapertura de las urgencias. De urgencias en tres pueblos, en Madroñera, en Quintana y en Jarandilla, que dan muestra de que no somos los mismos y que nosotros estamos gobernando y trabajando por la ciudadanía, por la ciudadanía fundamentalmente que más lo necesita, la ciudadanía que está en nuestro pueblo. Y frente al cierre de los PACs y, por tanto, ese recorte en temas fundamentales, como es la sanidad, un derecho fundamental de los ciudadanos que hizo Monago hace ya algunos años, las primeras medidas que se están tomando por la Junta de Extremadura, por Guillermo Fernández de Vara, es la reapertura de los PACs. Una satisfacción que se une también, evidentemente, a algo fundamental también que lo prometió Guillermo, lo está cumpliendo, como lo anunció la consejera de Educación la semana pasada, con el tema de más libros, de reponer nuevamente el transporte gratuito a todos los chavales y chavalas de nuestros pueblos y más libros, más comedores escolares. Por tanto, el ritmo que llevan las 60 medidas de Guillermo, la oferta electoral que se comprometió Guillermo con toda la ciudadanía, se están cumpliendo a rajatabla, muy a pesar de lo que dice el Partido Popular.